Bueno, 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 voy a intentar de nuevo ir a por el este, todavía no lo he vencido, a por el Donphan futurista, básicamente, he farmeado unos cuantos nivelinches, capturando Pokémon. Vamos a matar a este, se llama, ¿cómo era? Pedada o algo así. Es un Ditto, me cago en amar, pues quiero capturarte. Pues mira, me faltaba de esta zona Ditto, así que me viene genial. ¿Qué te puedo hacer que no te mate, tío? Ojo eficaz, pues vamos a darle esto y otro más, debería no matarle. Ha sido crítico, así que perfecto, no le mato. Vale. Vamos a intentarlo y voy a ir a curar otra vez, porque quiero ir contra el Donphan este. No, tío. Vamos allá. Uno, dos. Tío. No quiero que me lo mates. Vamos a lanzarle una Pokéball, a ver si de casualidad. No, tío. Y me lo mata. Punta pie. Venga, venga. Venga. Ni se mueve. Y me lo mata. A ver. Es que ya no tengo ningún ataque mierdongo, tío. Le hago un golpe a cabeza, es que... O un mordisco. Seguramente le mate. Uno. Uno y se gira ya. Miradito. Te van a dar por saco, eh. Ah, coño. ¿Por qué no saco a Pauno? Paumo. Le hago... Onda... Onda Trueno. Le paralizo. Un poco inteligente por mi parte. No lo mates. Esos... No. Un poco inteligente por mi parte. No. No. Pues bola. Pues te voy a matar. Lo siento, pero te voy a matar. Qué rabia, tío. Qué rabia, tío. Banda, aguante. Banda, aguante. Ahora vamos a capturar ese de ahí. A ver. Vamos un momento. A las cajas. A ver. ¿Cuáles son los últimos que tengo? Vermite. Este nivel 33. Rotom. Solo quiero Pokémon de la última generación. Nivel 30. No tengo nada bueno, tío. ¿Este qué era? Acero veneno. El Grafai. Va. ¿Este qué? ¿Quieres venir este conmigo o no? No. Lockix. Aguante. Voy a darle a ti, aguante. Te voy a dar doble golpe. Voy a bajar la defensa. Me baja la defensa. Me baja la defensa. Vale. Vea. o en una picadura tío vamos a intentar parletizarlo a ver si éste sí se deja capturar vamos allá dos, tres, vale capturado vale vale, pues ya tengo toda esta evolutiva curamos y voy a por el Donphan, tío y voy a por el que me explico así de claro voy a por el mundo y ahí con un poco por el día perdón con un poco A ver, ¿dónde está el pesado este? Ahí hay un Braviary Vamos a farmear esto Vamos a ver el 37 No quería, pero bueno, me sirve Vamos a ver Vamos allá Vale Pues aquí lo tenemos Voy a farmear algún Piedra lunar Pero venga Pero vamos Vamos Bueno, pues no se hable más Pues nada No he podido darle a guardar Quería farmear o darle a guardar Vamos allá Aquí la animación del Turo Y a ver Punta a pie Giro rápido Vale, ahora lo aguantamos un poquito más Ha aumentado la defensa Con el punta a pie se la bajamos Y le quito una mierda, tío Es que le quito una mierda Me mata La siguiente Ni mitad de vida Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Esa es la cuestión Cabeza de hierro me mata No Le aguanto Nitro carga ¿Cuánto le quitas? Una mierda, tío Me sube la velocidad A mí también, eh Nitro carga Cabeza de hierro Joder, macho Es que no soy capaz, eh Escavar Porque qué dirán Y ya lo último Enflamigo Igual debería ir Con Enflamigo de primeras Pero Cabeza de hierro Le aguanto Al menos Algo le podré quitar Ya por debajo De la mitad de la vida Yo creo Solo que este Tiene poco ataque Físico, creo Guau, le ha quitado Una barbaridad, eh Si fallase Sería la bomba Porque este Tiene mordisco Solo Y este Mordisco También Pues voy a ir Con este Primero Hoja afilada Gira rápido Aguanto Es que al menos Ahora Con lo que he farmado De niveles Aguantamos Por poco Que le saque Bienvenidos Vale Vamos a este Hago un mordisco Por favor Aguanta Y podría aguantar Otro Le quita un poquito Aguanta otro Aguanta otro Bien Vale Yo creo que ya con el flamigo Si que Le matamos Nada Este ya está muerto Vamos con flamigo Y ahora Y ahora Recuperar Todos Doble patada Y matalo Por favor Desarme Vale Podría aguantar Otro desarme Ha pasado Ah que tiene que salir Por patas Uff Vamos A guardar Picnic Es mejor No montar Un picnic Aquí No, 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 no Uno Y fuera Picnic Picnic Vale Pues nada Gastamos Todo lo que tenemos En la bolsa Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a poner todos al máximo Y por algo están Estas pociones ¿No? Ya que No las usaré en la vida Vamos allá Vamos allá Vamos allá Mira Mira son tres de vida Pero me da igual O dos de vida Pueden ser la diferencia Entre pasármelo O no Vamos ahí Vale Vale Vamos a guardar Está aquí parado Vale Quería coger esa Pokéball Y viene Es verdad Viene Este Ferrodada Damián Anda parece que has dado Con un Pokémon Dominante Este Este de ahí Es el temblor de tierra En serio Es un Pokémon Parece que Ha comido Parece que lo que ha comido Le ha puesto En mejor forma Que antes Pues ayúdame Muy bien Ya Vale Eh Luchar Voy a hacerte la cristalización De tajo Acuático Es que el otro Le baja Guay Es a Pokémon Escobie Escobie Jane Una escobilla O que Hostia Vaya Pokémon Ah Va a ser la evolución Del mío A qué nivel Me evolucionará Desarme Colmillo Igneo Tiene Ojo acuático Que es eficaz Frente a tierra Le saca bastante Ah vale Porque fue crítico Desarme Me saca Casi la mitad De la vida No La mitad De la vida Más de la mitad De la vida La verdad Quitamos bastante Vamos allá Colmillo Igneo Buf Le matamos De otra Venga Acierta Compañero Vamos Y lleva experiencia A todos Vale Lo logramos Estupendo Y maravilloso Ferrodor Dominante Vale Estupendo 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 El Grafai Como ya está Evolucionado Y no tiene Más formas Yo creo que Lo voy a quitar Para así Tener otro Pokémon Que pueda Registrar Juraría Haberlo visto Por algún lado Vale La especie Oculta Genguyo Debe estar Ahí Dentro Supongo Aprovechemos Para investigar Antes de que vuelva Aquí estamos Ajá Vale No sabía Otra especie Oculta Oculta Ácida Ha vuelto A ser Un éxito Llevamos Tres De cinco Si no recuerdo mal Ideal Para combatir La fatiga Mental O física Pone Que proporciona Energías En un Visto Y no visto Vale Ayuda A mi Mosto Amo Mosti Forra De cocinar Un poquito De esto Un poquito De allá Tacham Listo Aquí tienes Otro de mis clásicos Bocadillos Toma también La medalla Dominante Venga La típica La típica escenita Y nos da lo de planear Ya lo sé Que me lo han spoileado Estos Y no pasa nada Se lo Quiero planear Right Lo más Chico Come un poco Sí Poco a poco Mirai Así que También Estás sentando Bien Las especies Las fijado En que siempre Hay un Pokémon Dominante Cerca de especies Ocultas Según el libro Deben su tamaño A su fuerza A ciertos componentes De las especies Me pregunto Si esta cueva Es una especie De Nevera Donde El dominante Conserva su comida Masbostiv ¿Ya has terminado? Y Tú también lo has oído ¿No? Acaba de gruñir Sí Lo sabía Si es que Vale Otra vez Tenías razón No me lo he imaginado ¿No sabes Qué alegría Me das? Hacía tanto Que lo extrañaba Eso quiere decir Que la salud Está mejorando A pasos Agigantados Desde que te conozco Solo ocurren Cosas buenas Venga Que solo nos queda Por encontrar Dos especies Ocultas Sigamos hasta el final A ver A ver Hola Milu Parece que Mirai No ha recuperado Otra de sus técnicas Capaz de planear Vale 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 Pues con esto Lo voy a ir dejando Por aquí La verdad Vamos a coger Esto Vale Bueno Voy a ir guardando Vamos a ir guardando Porque la verdad Es que Esto es un espectáculo Y Estos Creo que querían ir Al gimnasio De tipo normal Anda mira Mato a este Y Y nos vamos Vale Joven Nando Witzel ¿Qué nivel? Nivel 20 Pues le voy a hacer Un tajo aéreo Ha evitado el ataque No me lo puedo creer Vale 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 Pues lo dicho Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en este vídeo. ¡No me falléis!